La torta de chilaquiles es solo para valientes, así lo describe Ángel Ramírez, que desde hace 3 años vende esta torta, la cual prepara al momento. El manjar lleva chilaquiles crujientes, frijoles, queso crema, cebolla morada, cilantro, todo bañado en salsa y dentro de un pan calientito. Pues hay que ponerle el toque local, nosotros somos aquí de la ciudad de Tijuana, pero queríamos darle un toque un poco diferente y meterle nuestro propio sazón. Ahora sí que en la familia somos comelones, entonces hay que darle nuestro gusto. Pues en este caso, en la tortita queda de muy buen tamaño, entonces es para valientes. Tenemos diferentes salsas que ya depende si gustas o no picor, y en este caso si han venido muchos aquí a hacer la prueba de la salsa de habanero, la de chile de árbol, es lo que nos ha distinguido también. Su negocio es familiar y se encuentra en el fraccionamiento Las Palmas. Su emprendimiento lo ha mantenido gracias al apoyo de sus seres queridos y clientela. Ángel, de 27 años de edad, recordó también que el miedo y la vergüenza estuvieron presentes al inicio, pero al vencerlos conquistó los paladares. Es sabrosísimo, no es 100% light, no tiene calorías, así que yo los invito a que se animen a venir a probar aquí en los diferentes lugares que hay aquí en la ciudad de Tijuana. Da un poquito de nervio, pero es ahora sí que gracias al apoyo que hemos podido, igual de la familia, mantenernos ahora sí que todos juntos de la mano para poder crecer juntos y el miedo se fue quitando. El emprendedor invitó a otros jóvenes a animarse a tener sus propios negocios y capacitarse en la atención al cliente. Yo les diría que se animen, no pasa nada, días buenos, días malos, pero las cosas, las mejores cosas de la vida están después del miedo. Nosotros ponemos el queso gratiná, en la plancha se hace una costrita de queso, el bolillo iba calientito, ya lleva una cama de frijoles de la olla, los chilaquiles ya con la respectiva salsa que elijan, crema, cilantro y cebolla morada. Muy bien, ahora déjanos ahora en los comentarios qué opinas y si tú ya probaste o conoces la torta de chilaquiles. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes de Leonardo González y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.